¡Queridos Ríos Magos! ¡Queridos Ríos Magos! ¿Qué ganas de que volváis este año a repartir regalos? Ya que me tocan unos cuantos de los que lleváis, por los que me lo merezco, y os explicaré por qué. A principios de este año, escuché de un compañero, la intención es lo que cuenta, así que yo me apliqué ese cuento e intenté sacar buenas notas, intenté probar en clase, intenté ayudar más en casa, y muchas cosas más, muchos más intentos. Pero no os penséis que os pido muchos regalos por esos intentos, solo os pido pequeñas cosas, una pequeña fortuna, un pequeño llate, una pequeña mansión, cosas así, otra vez más. Por eso tengo ganas de que lleguéis mañana por la mañana, y os esperaré con los brazos debajo de la almohada, porque cuando estéis repartiendo los regalos, yo estaré durmiendo. ¡Un saludo! A ver, a ver, a ver, está a mano, ¿no? Sí. Y si le haces a... por lo menos creo que dé el intento. Ah, bueno. Haz la máquina, haz algo bien. Así por lo menos lo podré leer. Gracias. A ver, a ver, por favor, la máquina. Sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Sí, sí, sí. ¿Podemos? ¿Eh? ¿Comenzamos? ¿Qué cosas? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!